Un gato silvestre fue atropellado mientras trataba de cruzar la gran vía Yuma. Así lo dio a conocer el biólogo John Mario Flores. Nos encontramos en la vía Yuma a la altura del kilómetro 12. En compañía de la Policía Ambiental y funcionarios de Invías estamos registrando un atropellamiento en esta vía, en esta ocasión un herpailurus yaguarundi gato moro, gato cervanto, atropellado un machito aproximadamente un año y medio. Este animalito fue atropellado cuando intentaba cruzar esta vía de una cobertura boscosa a la otra cobertura boscosa. Ante esto los animalistas hacen el llamado a los conductores para que tengan precaución en la vía ya que en menos de un mes es el segundo caso que se presenta pues en días pasados un tigrillo también fue atropellado.